El Santo Evangelio hoy 22 de Enero de 2017 Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 22 de Enero de 2017 Santo Evangelio según San Mateo 4,12-23 Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y, dejando Nazaret, se estableció en Cazarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Niftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Niftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en Tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Cebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en los sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Amén. 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 Amén.